El recuerdo de las personas que se van del mundo andino Sus almas, sus espíritus residen en la montaña Por lo tanto nosotros cuando invocamos a las montañas Estamos invocando a nuestros antepasados El recuerdo de las personas que se van del mundo andino Sus almas, sus espíritus residenciales El recuerdo de las personas que se van del mundo andino Sus almas, sus espíritus residenciales Sus almas, sus espíritus residenciales Sus almas, sus espíritus residenciales Ligao, 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 Ligao Ligao, Ligao Ligao, 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 Ligao Ligó Hermanito, un placer enorme. Un placer. Gracias por ver el video.